Mira, para ustedes, Terere. Terere, por favor, Terere. Muchas gracias. La semana que viene no pueden hacer otra vez, cara. Sí, todos los viernes. Bueno, vamos a arrancar. Ahora, nosotros con la par tenemos una manera muy peculiar de determinar cuál de los dos asume una responsabilidad. Bueno, en este caso va a definir quién arranca, ¿ok? Tres, jaquebo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno nomás. Arrancamos nosotros. Bueno, adelante. Arrancamos nosotros. El Team Park decide con el señor Pablo Venegas. Yo quiero destacar. Pablo es el capitán de cuadro. Quiero decirle al jurado que tenga en cuenta que yo no voy a leer la letra en esta canción. Punto a favor. Punto a favor. Por favor, si puede dejar la loca que está acá. No hay tiempo para... Queremos decirle al concursante que destacar los talentos también no hace falta, ¿eh? Sí. Nos vamos a dar cuenta. Estamos contra el reloj. Y porque nosotros valoramos lo nuestro, cuidamos lo nuestro. Estoy en el momento serio. Dale, perdón. Sí, re seria para estar haciendo esto. Queremos arrancar con esta canción que se llama Soy de mi tierra. Para todos ustedes, felicitaciones, Edwin Storrer, por un año en RQP. Gracias, gracias. Hoy cumple un año, felicitaciones. Hoy cumplimos un año en volumen 3. Para vos con todo nuestro amor. Ahí va. Soy de mi tierra. ¿Cómo? No es que me hablas serio. ¿Qué te paso, eh? ¿Qué te paso le he hecho a este equipo? ¿Qué te paso? ¿De quién será? Gracias a todos y todas, por favor. Tiene de donde vengo a ir es con pestres. Tiene el sudor en mi tierra y su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Sí, puede atender el jurado, por favor. Tiene también el juez a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente. Tiene un toque diferente. Soy paraguayos. Soy de la tierra del calcín y del trabajo. Soy de las canciones de un manejo enamorado. Soy artesano y mi bandera al ñandutín, soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado, soy de la tribu, guaraní y amarginados, soy con orgullo embajador de mi país. ¡Aplausos! ¡Tinpar! Trampa total, solamente Pablo cantó. Bueno. Solamente Pablo cantó. No, a ver, estamos... Siempre cuando nos enfoquen en pie... Yo tengo que estar cómodo para cantar. ¿Qué quieren decir? ¿Ya está? Bueno, tenemos... No, espera, el otro. Vamos a meter en el medio, tío. Esperá, dale. Estamos listos. Sí, señor. Señor director música, por favor. Todas las fuerzas del estilo mágico del Grupo 13. El proceso, fuerza arriba, 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 arriba. ¿Y cómo dice? ¡Vamos, Andreita! ¡Dele, gaja la pista! ¡Levantame! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Un chico de la calle, camino a la ciudad, con mi guitarra, sin molestar a nadie... ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y hago una que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien aprece el motor Muy bien Estamos afinando el calentador de la garganta ¿Dónde están mis zapatos? Bueno La primera votación por favor Para los miembros del jurado Bueno Estuvimos hablando acá Con las compañeras La verdad Muy buen ensamble Se nota que cantan juntos desde siempre Sobre todo el primer team Destaco que hayan elegido una canción nacional Sí Valoramos lo nuestro Es importante que valoramos lo nuestro también En el cierre de un año Me gustó que en un momento dado Entró casi como un viento sur El señor Esteche Porque él es del sur Sí Se notó la fuerza sobre todo Sí, la fuerza Y la calidez en este caso Normalmente el viento sur suele ser frío En este caso fue bastante cálida la voz Excelente Esteche Bien Park Bien, bien Actitud Sí Persevera por sobre todo Vamos al otro team Ojo con el fair play Porque le dieron la espalda El otro team respetó en todo momento El otro team respetó en todo momento La presentación del primer team Y en este caso Tenemos que decir compañeras que Va al punto Andy te amo En este caso Sí Quiero agregar una cosita Rubén Darío Muy afinado Él cree que está en cualquier río Él cree que está Y estoy muy contenta Con la entrada De María E Haciendo Prisheche Para hacerle el gran final Y vamos a hacer la botella La botella Vamos a hacer El punto ¿Quiere que ser el del jurado completo O cada uno vota? El jurado completo Dame dos segundos Dale A la pucha Dos segundos Se nota que Bracho Bracho tiene muchas calles Está corriendo efectivo Sí Rubén Darío Cualquiera diría que fuiste cantante Alguna vez Destacar también que Se nota que Bracho Tiene mucha calle Para Años de calle El punto va Señoras y señores El primer punto Es para el team Park Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Está bien Está bien Está bien Respetamos la decisión del jurado En nuestro país Yo estoy acostumbrada A que los jurados A mi me cañé No se preocupen El tema contigo Valoro Fue que tus altos estuvieron muy altos Y tus bajos Bien bajos también Entonces está bien Se nota que forman parte Del jurado en juiciamiento Estos jueces Me dice la producción Por favor Si puede arrancar El equipo De Troche En este caso A ver Sí ¿Tenemos ya? Sí 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 Ahí está Dale Un refuerzo Sí Por favor No, no, no Refuerzo Refuerzo Está bien Sí Por favor Ahí El sindicato Parxi Por favor Dale ¿Está? Bueno Estamos Bueno Estamos Dale Música maestro Ahí está Bueno Chicos Chicas Vengan acá Porque vamos A ver Yo quiero que esta Fuerza El paso Trabajas Como acorde De la noche Se desespera Porque En mi burrón De otra vez ¡Sue! Listo Arriba Arriba País Arriba América El paso De la noche Como acordaron Ayer Se desespera Porque El miedo Ronda Otra vez Que viene de nuevo En ese cuarto Se desnuda Piel a piel Se descarga Y se cierra Y a las ganas Del placer Ayer Que abrió Sin los caminos Esto es de lo prohibido Que abrió Que abrió Para abrió Para abrió Y a las ganas Que abrió De la noche Con el amor Lo que he vivido Contigo De con mi esposa Todo y con tu marido Para abrió Para abrió De la noche Nunca me dejes Mi amor Me dice suave Al oído Como de carne Sin teniendo Conmigo Nunca he podido Arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo Mi amor Tal vez volvamos A vernos Como arrancar De mi vida No puedo Nunca he podido Dejarme De aquí Eso Mira Quiero Aclarar Nomás Que este es un simulacro De las 3 de la mañana Del 1 de enero En pedo Cantando Gracias Ahora queremos Pedirle al otro equipo Que vaya un poquito más allá Porque vamos a utilizar Para mostrar nuestro manejo Del escenario Vamos a utilizar Todo el escenario Se suman También nuestros refuerzos Por favor La mejora Estoy iniciando mi programa Aquí en Jarro Café Aquí El Team Park Con todo nuestro amor Para ustedes ¿Eh? No, no es Tiririca No, no es Tiririca Como Tiririca Con todo nuestro amor El Team Park Para la audiencia Para la audiencia Para la audiencia de la mañana Y los queridos miembros del jurado La guitarra La guitarra Para ustedes Dale Ahí vamos Tuve un problema En relación Yo sé que quiero Trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar De la cabeza Peñal a la voz de mi viejo Que me sonaba Todo el mundo de esta voz No, no, no es Tiririca Vos Mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que la dures No, no es Tiririca De que me tomen la cerveza Te voy a dar con la guitarra En la cabeza Porque vos Mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que la dures ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! 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 Populismo barato Totalmente Totalmente Pero bueno ¡Vamos atentos! El jurado Tendrá la última palabra Gran parte de la actuación Está detrás del jurado No sé cómo el jurado Va a definir eso Casi me maté con mi taco Quiero que conste eso Bueno Casi morí con mi taco Después Llegó el momento Después, por favor Si me permite producción Fuera de competencia Les queremos regalar Con la valobra No es fácil cantar y bailar No es fácil cantar y bailar Yo también les puedo regalar Algo fuera de la competencia Sí, bueno Es un poco raro Eh... No, no, no Se vendan mucho, chicos Por favor Antes que digan nada Este grupo quiere regalar Una heladera Para el jurado Después decida ¿Después? Sí, yo ya sé cualquiera Una ira condición No, estoy necesario Bueno Bueno La devolución Bueno, la devolución Llegó el momento Empezamos Team Park Dale Mucho despliegue de escenario Debo decirles Gracias Mucho despliegue de escenario Se sumó Barco estaba descarriado Agarra Rubén Darío Timón Agarra Andrea Valora Volantean Y te digo Meten modo crucero Y allá arriba ¿Eh? Me gustó mucho Para mí acá Hay que desnivelar No sé qué dice Edwison Sí, rapidito De mi parte Un llamado a atención Para el Team Park No respetaron Los semáforos Los conos Todo lo que había Se excedieron En los límites No hay que No hay que excederse De los límites Hay que crear Conciencia, señores Hay que crear Conciencia Una vez Mario Ferreiro Me cobró 700 mil Porque llevé un cono Bueno No aprendiste todavía Se notó hoy Y para el otro team Eh, bien Nadie abandonó Sí Se nota que Que la canción Estaba muy bien ensayada Eh Todas las notas Cada uno Se fue turnando Tipo en escalerita Y fue Eh Increchendo Carrera de posta Increchendo Sí, sí, sí Un tema de Rodrigo La verdad que me gustó Mucho Gracias, gracias Este es un grado Que vale la pena De esta carrera Yo tengo que coincidir Con el compañero Storrer También con la compañera Meile Unger Eh El equipo De la par Lastimosamente Una falta de coordinación Total ¿En qué? Una falta Se nota que no ensayaron Se nota que no Estuvieron practicando Sí, el trencito Perdió un vagón Acá por el camino Perdió No, entonces No Perdón Perdón Sí, ¿qué quiere decir? Te tengo que decir Que en la mitad de la canción El equipo Troche Estuvo fuera de tempo Un punto menos Un punto menos Por esa No Espera Lo que pasa es que Lo que vos no te diste cuenta Es que fue adrede Fue adrede No fue adrede No fue adrede No fue adrede Y es muy difícil cantar Fuera de tempo Y ellos lo hicieron perfecto Y aparte De que Ellos lo hicieron perfecto Es una adaptación nuestra Propia Una adaptación propia Bueno Por otro punto Tengo que halagar El vibrato del señor Troche En ese momento del coro Un vibrato digno Del Albert Muy amable Gracias Así es que Yo creo que el punto mío También va para el Gracias, gracias Ahí está ¿Ya tenés? Sí, Troche Buena vez Está bien Gracias Una cosita quiero acotar Como todo Troche es guaireño En Villarica se cantaría así Así que fuerte la pausa Para el team Troche Que ahí está Así que le llevan su punta Además ellos hicieron playba Y eso está totalmente confirmado Sí No tenemos más tiempo No hay tiempo Se define el año que viene No Bueno ¿Se puede definir Con una canción De Andrea Valora y Pablo Acá? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, rapidito Tírame Toma, toma O juntos ya una canción Claro que no Bueno, cantó un pedacito O algo y yo canto Acapella, acapella Mi mamá me está llamando Que está con todo De matarse Ella Es la flor más bella Vagando por las estrellas Y ya más que el sol Baila Y se dibuja la luna Cuando se pierde la bruma Parece flujo Y se dibuja la luna De mujeres distintas Y ya ves a sentir Como el sol Como el sol No hay No hay No hay Espectacular Aplausos Gracias Un aplauso Para Pablo Para Andrea Y les invitamos a todos Vamos allá a rodear esta mesa Celebrar estas últimas horas del 2017 Deseando por supuesto A todos Un éxito Muchas bendiciones Para el año que se viene Rodeado de la familia Agradeciendo el trabajo Y esperando Por un Paraguay mejor Hasta aparezco Con discurso de político Y conste que no me he candidato No ¿Por qué? Ahí está Dudoso el jurado Sí Lo de la pala de la cámara Es lo más feo del mundo Ahí está Dudoso el jurado Dudoso el jurado Ya voy No Carlos Roche Habilítame por favor acá Al querido amigo Gerente de Jarro Café Arturo Gracias Arturo Como siempre por recibirnos Acá en tu casa Y también sentimos como la nuestra Gracias a ustedes realmente Por visitarnos Un gusto recibirles siempre De verdad Que agradezco un poco al equipo De Jarro Café Que trabajó toda la noche aquí Para recibirles a ustedes Así que al equipo de cocina Al equipo de barra De servicio A todo el equipo de Jarro Gracias Espero que hayan pasado muy bien Son bien Bienvenidos siempre Así que cuando quieran Y antes Es un honor para nosotros Quiero agradecerles En todo sentido De que puedan cerrar el año Con nosotros aquí Con nosotros un honor Así que cuando quieran Por favor bienvenido Y esperamos abrir el año Que viene también con ustedes Sin problema No hay problema El próximo viene acá Gracias Gracias a cada uno de ustedes Bueno como es el último Programa del año Queremos desearles Un excelente 2018 Para todos Que sea un muy buen año Que les pasen muchas cosas lindas Que todo lo que nos ocurrió En este 2017 Sea un gran aprendizaje Y que podamos encarar Mirar para adelante Ponerle pecho Y encarar la vida Con una sonrisa gigante Dando siempre Lo mejor de nosotros Gracias a la familia de Recupé Que son parte de la familia Guasú De la familia grande Gracias chicos Por acompañarnos Edwin felicidades Por un añito en Recupé Y a todos ustedes Queridos televidentes De la mañana Gracias De corazón Salud Por un gran Salud 2018 Salud Salud ¡Feliz año! 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 En días de la semana, en horas calculadas Fijamos la bandera, un dibujo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos del anillo cartelero Y vivimos una noche en el coltelo ¡Toma la pirata!